El Campeonato de España de Motocross Elite vivió en Alhama de Murcia el desenlace de una temporada inolvidable. Después de seis citas que dieron bastante de sí, los títulos de Elite MX1, Elite MX2 y MX125 llegaban por decidir a la séptima y última prueba del año. El circuito de las Salinas acogió la gran final con un fin de semana de carreras que estuvo a la altura de todo lo que había en juego. El Campeonato llegaba a Murcia con el duelo entre José Antonio Butrón y Carlos Campano por el título de MX1, aunque la ventaja de 21 puntos a favor de Butrón le situaba como gran favorito para llevarse el gato al agua. En Elite MX2, Gerard Congost le llevaba 15 puntos de ventaja a Adrián Monet antes del asalto final, mientras que en MX125, Elías Escandel lo tenía muy encauzado con su renta de 35 puntos respecto a Salvi Pérez. El fin de semana arrancó por todo lo alto con los entrenamientos cronometrados y unas mangas de clasificación que repartirían los primeros puntos. Carlos Campano salió a por todas para empezar a recortar puntos a Butrón y ya el sábado le quitó el primero, ganando un bonito mano a mano en la manga clasificatoria tras una gran remontada. En Elite MX2, el mejor tiempo, Adrián Monet en entrenamientos dio paso a la victoria de Samuel Nilsson tras dominar de principio a fin en la manga clasificatoria. El primer título en juego fue el de MX125, cuya primera manga se celebró el sábado. En ella, Elías Escandel tenía la primera bola de partido, pero una caída y una posterior avería mecánica pusieron más intriga al campeonato y amplazaron la resolución para el domingo. De cara a la jornada dominical, Escandel afrontaba la carrera decisiva con 15 puntos de renta sobre Salvi Pérez. En esta ocasión, el balear no fallaría. Carlos Prat fue el dominador de la última manga del año por delante de Salvi Pérez y de Fran García Ocaña, pero la cuarta posición le serviría a Elías Escandel para certificar el título de campeón de España de MX125. Fran García Ocaña, que cedía la corona de la categoría, fue el ganador del último evento, pero los focos apuntaban a Elías Escandel. El piloto mallorquín de Fantic recogió la medalla de oro como nuevo campeón, con Salvi Pérez como subcampeón y Carlos Salvador en la tercera posición de la general. Lo que tampoco faltó en Alhama de Murcia fue la carrera de la MX Fever Cup, en otro momento de disfrute total tanto para los niños y niñas que participaron como para los padres, madres y el resto de espectadores. La traca final de élite MX2 tuvo la notable baja de Víctor Alonso, tercer clasificado del campeonato a 23 puntos de Congost, que no pudo participar en Alhama de Murcia. Así las cosas, Gerard Congost y Adrián Moné eran los únicos candidatos para pelear por el título en el circuito de las Salinas. Moné ya le robó un punto a Congost en la manga de clasificación del sábado, pero el domingo el líder dio un golpe encima de la mesa y mostró una vez más la solidez que le acabaría llevando en volandas al título. Nilsson tenía marcada en rojo esta cita y así lo demostró en la primera manga, en la que dominó pese a contar con la oposición de Congost. Su segundo puesto, unido al noveno de Moné tras una avería en el último instante, le dejaba un solo punto de ser campeón en la segunda carrera. A Moné solo le valía ganar y eso fue lo que hizo tras remontar en los primeros compases de carrera y distanciarse después. Nilsson acabó segundo y se convirtió en el ganador global del evento y con costa amarró con firmeza una tercera posición que le convertía en el nuevo campeón de España de élite MX2. Bueno, la verdad es que aún no me lo creo mucho, pero bueno, ha sido una carrera bastante relajada esta para decir algo. He salido bien, he tirado, me he quedado el segundo detrás de Samu y hemos hecho una carrera muy bonita y me he llevado al campeonato. Así que agradecer a toda la gente que me ha ayudado y estoy súper contento. El piloto de Gasgar recogía el merecido premio a una temporada que empezó a encauzar en Albaida. Moné terminaba como subcampeón tras haber sido la revelación de la categoría y Víctor Alonso era el tercer clasificado. Y llegó la batalla final en Alhama de Murcia en la categoría reina del campeonato de España de motocross. En juego un título y como aspirantes dos iconos del MX Nacional que han vuelto a protagonizar una temporada fantástica. Sur Soprol se llevó el Holeshot Red Michelin en la primera manga, pero el protagonista fue Campano, que puso la directa y acumuló una gran ventaja desde el inicio. Pese a que rodaba cómodo en la segunda plaza, Butrón tiró con fuerza en la segunda parte de carrera y acabó llegando a la estela de Campano. El dorsal 115 ganaba la primera del día y acortaba tres puntos más, poniéndose a 17 de Butrón antes de la segunda manga. El piloto de Yamaha arrasó en la última carrera y firmó el doblete en Alhama, pero no pudo hacer nada para evitar el alirón de José Antonio Butrón. El dorsal 17 cruzó la meta en segunda posición y de ese modo aseguró su decimoquinto título de campeón de España de motocross. Palabras mayores. No ha sido fácil, gracias a Dios hemos pilotado bien, con inteligencia, nos hemos podido llevar al campeonato, 15 títulos ya y súper agradecido a la gente que tengo alrededor, equipos, sponsors, amigos, que siempre me dan fuerza y no estoy en un buen momento, la verdad. Campano Butrón y Yago Martínez compusieron el podio de Alhama de Murcia. Posteriormente, José Antonio Butrón recogía el premio que le acreditaba como campeón un año más, revalidando el título cosechado en 2022 y llevándose a casa la placa roja del líder 24 MX. Campano fue subcampeón y Yago Martínez tercero en su año de debut en MX1. Sur Soprol fue el ganador del premio Holsot Red Michelin de la temporada. El Yamaha E. Castro ganó la Red Challenge NGK de Murcia y el TRT Motorcycles la clasificación general de este premio en 2023. Jonathan Villa, máximo responsable del campeonato, nos hace una valoración de esta sensacional temporada. Emoción hasta el final, todas las mangas se han decidido en la última manga, así que contento porque hemos llevado al campeonato de España a ser uno de los mejores campeonatos nacionales de Europa, dicho por todos los pilotos que vienen internacionalmente, hemos tenido aquí muchos pilotos del mundial y ahora nada, a descansar y a pensar en la próxima. Y así acabó el campeonato de España de Motocross Elite 2023. Si quieres conocer al detalle todas las clasificaciones del evento y la general final de MX1, MX2 y MX125, puedes hacerlo en el código QR que tienes en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!